Muy buenas noches, segmento deportivo, noticiero, nueva edición central, noche de viernes, falta muy poquito para que arranque el mundial, pero hoy lo vamos a mostrar en donde se está alojando la selección argentina en Doha, en la universidad allí de Doha, vamos a ver el lujoso lugar donde se aloja nuestra selección, que lo recibieron con esa leyenda, bienvenidos campeones de América, 90 habitaciones, 25 mil metros cuadrados, tres complejos deportivos al aire, libre, 30 canchas deportivas de diferentes deportes, dos de esas canchas cuentan con iluminación artificial que van a poder permitir que la selección entrene por la tarde noche a las 18 horas, hay que recordar que ya es de noche en Doha en el país qatarí, tiene un estadio de fútbol dentro de este mismo complejo, el qatar university stadium con capacidad para 10.000 personas, un complejo acuático con dos piletas olímpicas, un gimnasio cubierto con áreas de sauna, jacuzzi, camillas de rehabilitación y un sector exclusivo de hidromedio, masajes, además la particularidad de este lugar, un dato muy curioso y saliente, la universidad, este lugar donde se aloja la selección argentina, cuenta con su propia estación de metro que está conectada al centro de Doha a través de la denominada línea roja, el lujoso lugar donde se está alojando la selección argentina, el único que no comparte habitación es Lionel Messi, teniendo en cuenta de que su compañero siempre fue el cunagüero, en este caso ya sabemos por cuestión obvia, no tuvo que dejar la práctica activa del fútbol, ese es el lugar, la universidad de Doha donde está alojada la selección argentina, perdón, esperando el partido del martes, el Lusain Stadium para jugar ante Arabia Saudita a las 7 de la mañana hora argentina, 13 hora local allí en Catar. Y pasamos también a conocer los estadios, 8 estadios, 7 de los cuales fueron construidos desde cero, uno solo, obviamente fue modificado los 7 estadios, se gastó Catar 6 billones de dólares para la construcción de estos estadios, por ejemplo, el Lusain, que es el estadio donde va a jugar Argentina, tuvo un costo de 2.178 millones de dólares, que tiene una capacidad para 80.000 personas, también podemos contarles de que otro de los estadios también es el Estadio Internacional de Califa, que tiene una capacidad para 45.500 espectadores, donde se gastaron 387 millones de dólares para su construcción, también está el Estadio Al-Bait, este estadio que costó 697 millones y que, bueno, está al nordeste del país a unos 50 kilómetros de Doha, también está el Al-Hanouk Stadium, que costó 286 millones de dólares, siempre estamos hablando, y es capaz de albergar a 40.000 asistentes. El Education City Stadium de Doha, 724 millones invirtió el país para este estadio, y por último, el Bin Ali Stadium de Al-Rayyan, 434 millones. En total, y después, por último, tenemos un estadio que se llama el Estadio de Doha, en Tumama, 575 millones. En total, 6 billones de dólares gastó justamente este país de Qatar para construir. Siete estadios a nuevo, uno reformarlo, van a ser refuncionalizados seguramente después del Mundial varios de ellos. Gracias.